Y Keiko Fujimori respondió a la investigación que se le sigue a su partido por el extraño aporte de 65 mil dólares recibido desde los Estados Unidos. También dijo aceptar la propuesta de Alejandro Toledo de presentar los grados obtenidos. Pareciera que los escándalos persiguen a quienes lideran las intenciones de voto. El partido Fuerza Popular está bajo la lupa de la OMP y la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es que según las investigaciones de dichos organismos, un instituto norteamericano habría donado cerca de 65 millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori, el más alto monto que el partido consigna en su informe de aportantes. Este instituto lo que hace es fortalecer instituciones dentro del Perú y ellos generosamente han querido hacer este aporte para fortalecer nuestra partida. Quiero decir que este aporte es bancarizado, que es absolutamente claro. Según la denuncia de un diario local, este aporte habría sido negado a lo que la candidata respondió. Este medio de comunicación, como en otras oportunidades, ha cometido un error. Porque ha llamado y ha contactado a la persona Kelly Shackfold del Instituto Liberty, cuando lo que debió hacer es contactar al Instituto LBF Liberty Institute. También se pronunció sobre las nuevas denuncias de plagio contra el candidato César Acuña. En este caso la denuncia del plagio es una denuncia bastante grave, sobre todo a alguien que viene del rubro de la educación, sobre todo de alguien que tiene que dar el ejemplo a los jóvenes. Creo que dar la cara es la mejor receta y esperamos que el señor Acuña pueda aclarar en la próxima. Y estuvo de acuerdo con la propuesta de Alejandro Toledo de presentar públicamente los grados académicos obtenidos. Yo no tengo ningún problema de presentar mis títulos de bachiller y mi título de máster en administración de empresas. Yo creo que lo más importante es la declaración y decir la verdad. Durante su recorrido por Ventanilla, la candidata consideró que el estado de emergencia debería estar acompañado por otros pasos a seguir a largo plazo.